La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 el ego propicia siempre cada año estos eventos a nivel internacional entonces hemos tenido esa oportunidad de trabajar ya que el proyecto es transversal empieza desde inicial, pasa por primaria luego va a la secundaria y los chicos tienen bastante ventaja competitiva respecto a otros alumnos la más querida bienvenida el día de ayer tuve un gran momento agradable de conversar con la señora Juana respecto de este intercambio de experiencias que va a ser de mucho, creo si se quiere, beneficio definitivamente yo creo que como te lo cuentan ustedes hay cosas que también necesitamos aprender y una buena idea, lo más importante es que tenga esa actitud famosa definitivamente de su humildad, de su ego y que lo que tiene es uno realmente hay cosas comparativas que es la profesión más delicada y la más importante del mundo todos salimos de un maestro es importantísimo tener a cabalidad realmente lo que significa realmente ser maestro formar, aretar inspirar a los jóvenes a ser mejores y grandes personas por la visita de ustedes y con mucho cariño del cumbo ¡Feliz día del maestro! 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 Soy docente y acá colegas, colaboradores aman la profesión y el trabajo de nosotros se va a ver bastante elevado al ver este tremendo colegio que ustedes tienen realmente espectacular los niños nosotros hemos investigado su colegio muchas gracias ellos tienen una acreditación de la Universidad de Cambridge y otros más entonces para nosotros también vamos a aprender mucho de ustedes en beneficio de nuestros niños así que muchas gracias señor rector ¡Feliz día del maestro! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Feliz día del maestro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te llevaré como una cruz Recuerda a mí, es mi margen Te llevaré como una cruz Recuerda a mí, es mi margen Te llevaré como un amor Que yo te da ¡Gracias! 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 ¡Bien! Para el Perú y para el mundo, fuertes los aplausos para las familias del nivel primario. ¡Vamos, chicos! ¡Qué bonitos! Porque somos una familia y hoy estamos de fiesta. Somos maestros y nos sentimos orgullosos de sernos, porque enseñamos con pasión, con vocación y con mucho amor. Gracias, la educación, los 10-19, nos vamos a tener siempre en nuestro corazón. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!